dinero de la refinería para la repostulación felucho en esa reunión del comité político o qué fue lo que pasó yo creo que eso estaba claro lo que lo que le estaba explicando pues ya ya explicó esta parte lo que lo que surgió fue lo de que el comentario que la luz decía que era radame jiménez yo decía que era franklin pero felucho nos aclaró fuera del aire quién era sí pero déjeme para de todas maneras creo que bueno pero claro lo del presupuesto no no lo del presupuesto complementario simplemente es que cuando radame jiménez habló habló de la necesidad del referéndum aprobatorio que es otro de los obstáculos que le quieren poner a danilo medina y al país en en esta carrera por por ver si si hacemos una constitución que permita de verdad el desarrollo político institucional del país y bueno y yo dije ah no pero radame si el problema de dinero no te apure porque como la refinería tiene que darle al gobierno dominicano 30 millones de dólares o más en virtud de los beneficios del año pasado no contemplados en el presupuesto de este año el presidente entonces podrá someterle al congreso nacional una ley de presupuesto complementario para que les hayan asignado esos fondos a quién a los diputados y a los senadores no a la junta central electoral para que pudiera desarrollar el referéndum aprobatorio y de ahí han tergiversado la cosa lo han derivado a nivel de chisme y yo honestamente les decía prefiero no ahondar ahondar sobre eso porque quisiera que estas conversaciones y estas discusiones se mantengan en el más alto nivel no es posible no es posible que un hombre como leonel fernández y un hombre como danilo medina puedan permitir que entre sus seguidores haya unos desorejados que quieran reducir esto a una cuestión de tipo personal y barata o sea eso está dirigido usted quiere decir que está dirigido por ellos dos no 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 yo quiero decir que no es posible que ellos no debieran permitir que en sus en sus respectivos equipos gente pudiese haber esto yo no lo he visto del lado de danilo francamente visto más desde la otra el asunto del tiempo toda esta discusión toda esta dilación entonces no puede hacer imposible la reforma por razones de tiempo bueno ese es otro elemento al que hizo referencia mi querido amigo radamez y menes y compañero del comité político entonces yo le hice a él un razonamiento de tiempo que yo quisiera que ustedes me permitieran como no como no es breve por favor sí a propósito del tiempo yo le doy mi turno a él no pues tú hablaste hace rato miren señores la constitución la constitución es muy clara y los plazos están muy claramente establecidos de entrada les voy a decir esto el compañero danilo medina y me refiero no al presidente al compañero danilo medina y otros compañeros entienden y tienen razón que como la otra vez se modificó la constitución sin un referéndum aprobatorio que porque quieren obligar a que ahora se haga un referéndum aprobatorio yo que soy hijo de campesino y en consecuencia en mi sangre está la malicia del campesino dominicano dije la reunión y lo digo ahora bueno el problema es que aun cuando la constitución creo que es bien clara pero yo no soy constitucionalista pues ni siquiera soy abogado en el sentido de no obligar a la reforma al referéndum aprobatorio para la reforma de la posibilidad de la reelección en el mejor de los casos la propia constitución señala perdón en el peor de los casos la propia constitución señala que un tercio de los diputados o un tercio de los senadores puede someterle al tribunal constitucional propuestas hagamos entonces el ejercicio se somete ahora por mayoría simple de una de las cámaras como ya se se vio ahora que se sometió al senado supongamos que el senado aprueba son cuántos senadores 16 32 pongamos que se aprueba 17 a 15 la convocatoria de la el presidente de la república está obligado a el congreso está obligado a convocarse no tiene que ser la dos cámaras con una sola que lo decida y es suficiente se convoca la asamblea revisora bien qué pasa en el mejor de los casos la asamblea revisora decide con lo que refiere de la votación cualificada de las dos terceras partes de lo presente y aprueba la modificación constitucional pero escúchame es así se puede yo tenía entendido que la mayoría de cada una de las cámaras que era cada una es decir la mayoría simple es lo que convoca la asamblea revisora pero de las dos cámaras porque es una ley tiene que ir a las dos cámaras claro que sí ok de la de la mitad más uno de cada cámara para la convocatoria a la asamblea revisora es una ley es una ley que han querido decir que es una ley orgánica y que en consecuencia requiere eso no es verdad eso es una ley simple que de mayoría simple bueno perfecto porque cuando la constitución quiere cuando el constituyente quiso decir se exige la dos tercera parte lo ha dicho expresamente la constitución no puede interpretarse esta exactiva es lo que dice no lo que yo crea que diga verdad ok pero de todas maneras pues república dominicana esto no es cánada ni suiza esto es república dominicana la asamblea revisora vamos a hacer el ejercicio tal cual acuerda la propia constitución que dice que solamente en materia de reforma constitucional se debe señir a lo que establece la propia constitución y las dos terceras partes aprobarán eso el problema es que esa misma constitución le dé el derecho a un tercio de los diputados o de los senadores a llevar al tribunal constitucional eso y el tribunal constitucional tiene una de dos cosas o dice yo tengo que desapoderarme porque no me corresponde a decidir sino a ustedes mismos y ya ustedes decidieron o el tribunal constitucional haciendo uso de yo no sé qué capacidad puede decir sí 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 es obligatorio el referéndum aprobatorio el tribunal constitucional le pregunté yo a césar pina qué tiempo tiene el tribunal para evacuar para decidir para tomar una decisión hasta cuatro meses entonces yo hice el ejercicio digo el diablo pues si esto dura cuatro meses y puede que sea inevitable que finalmente la cosa lleve al tribunal constitucional dije yo en la reunión y lo repito y no me cansaré de repetirlo pues evitémonos tú esta molestia porque ni siquiera vinicio castillo el doctor marino vinicio castillo se hubiese ido ellos dicen yo no me opongo a esto a lo que yo quiero que se haga por la vía de un referéndum aprobatorio creo yo que lo que han dicho verdad que vamos a hacerlo entonces vamos a hacerlo desde ahora vamos a hacerlo entonces yo nunca le he tenido miedo a aquellos que al concepto o al criterio a la opinión que tienen algunos de que eso va a provocar como una guerra interna en el país muerte circular y yo he dicho que desde que yo era muchacho estoy oyendo aquí en cada elección que van a haber muertos que van a haber muertos y no lo he visto yo he visto muchos muertos en accidentes de tránsito en hombres desgraciados que matan a sus mujeres o a las ex mujeres pero yo no he visto los muertos todavía del día de las elecciones yo no lo he visto en consecuencia a mí nadie me mete miedo con eso métodos tan bajos para atacar al compañero medina como le dice que no se puede esperar si se hace un referéndum yo he oído esa versión de los desórdenes que tienen preparados en caso de hacerse un referéndum pero es que este pueblo no es tonto y quién es que tiene la fuerza pública entonces el gobierno es un disparate y el pueblo dominicano es otro no un gallinero no no miren yo les voy a decir yo estudié los plazos y en los plazos yo les hace y yo en los plazos en los plazos está muy claro si nosotros decidimos ahora ya se convocó ya se sometió al senado si el senado la próxima semana o a finales de este mes para darle más chance a que reflexionen los insubordinados al final de este mes deciden por mayoría convocarlos o va a la cámara de diputados si ahí vuelve de nuevo la sensatez y la mayoría simple decide que efectivamente se convoca en la asamblea revisora y y vamos en el peor de los casos que se apruebe pero que se someta al constitucional y que el constitucional se coja los cuatro meses estamos en mayo señores esta constitución la asamblea revisora finales de junio ya puede dar por visto bueno aprobado la modificación y si se tribunal constitucional lo coge eso en julio entre julio agosto septiembre y octubre a finales de octubre ya están obligados a decidir y si es en octubre que se decide el tribunal el referéndum aprobatorio la junta central electoral puede convocarlo para 30 días después o para 60 días cuando es que históricamente la junta central electoral convoca las elecciones en enero del año de las elecciones en consecuencia todavía faltarían dos meses más nadie me puede a mí hablar entonces de que no hay tiempo bueno eso es gana de morir una pregunta lo que refleja toda esta conversación que hemos tenido con el licenciado feo lucho y menes es que en el pld hay una confrontación de los liderazgos y ese escenario que al final se plantea también es un enfrentamiento no hay posibilidad de un tercer escenario de avenencia de negociación de acuerdos en el pld no hay gente que esté mediando para buscar un escenario de acuerdos yo creo que sí y darle un ejemplo al país yo creo que sí lo hemos tratado y procurado internamente en el partido compañeros meritorios dirigentes meritorios tengo en las mismas informaciones de ustedes de que en la sociedad empresarios importantes de la nación están también procurando esa venencia pero yo soy un mono muy viejo para que me hagan moriqueta han tenido ya meses para poder ponerse de acuerdo y fueron a la reunión del comité político habiendo discutido entre ellos durante una hora y no se pusieron de acuerdo yo soy de los que dice que esa reunión del 19 de abril pudo haber durado cinco minutos porque todo el mundo sabía cómo iba a votar cada que va a ser a mí nadie me haga moriqueta todo el mundo sabía cómo era porque duró tanto problemas y miren ustedes por qué duró tanto esa reunión bueno no es ni si bueno bueno en realidad todo el mundo puede negar el derecho que tienen los demás de exponer sus criterios sus argumentos que se les escuche y por eso fue que se hizo pero fue una reunión muy armoniosa y muy respetuosa lo que a mí me extraña lo que ha pasado después de la reunión porque le voy a decir en el pld hay métodos de trabajo yo escucho por ejemplo a mi querido compañero franklin almeida ahora habla de que nos dé un cuarto intermedio un receso para ver si el reglamento parlamentario del pld establece que ese derecho él tenía de proponerlo en 19 y no lo usó el 19 él pudo haber dicho compañero yo propongo que esta reunión se postegue que el tema se quede sobre la mesa démonos dos semanas más de plazo así le damos chance a nuestros líderes que discutan que se reúnan de nuevo cuántas veces lo necesiten pero nadie lo propuso no me vengan ahora después que ya la mayoría tomó la decisión ya se tomó ya se tomó entonces el problema está y miren en el fondo de todo esto subyace un asunto que creo que es hasta de orgullo porque porque yo digo de orgullo o porque yo nunca le voy a negar inteligencia a ningún miembro del comité político yo creo que hay todo el que está en el comité político tiene la suficiente inteligencia y criterio y capacidad como para saber cómo votar algún comentario sobre las declaraciones que dio la vicepresidenta en el programa de marcar hay ninguno porque yo margarita la quiero muchísimo y como una vez me pusieron a mí como una especie de puchimbaco en ella que yo nunca quise yo amargo amargo la quiero mucho yo respeto su idea si es verdad que dijo la acusación del abogado de la querella pero ya hablo de eso es que eso es una perversidad eso es una perversidad es una perversidad de todo el que se involucró en eso porque hasta los mismos hasta las mismas personas que ellos dicen que son lo que dicen han dicho que no lo han dicho lo han desautorizado varias veces y lo han emplazado no y le voy a decir algo más a ustedes yo no soy abogado pero no necesito serlo para yo decirle el derecho que nos asistiría a cualquiera de los que hemos sido acusados de esa perversidad saben cuál es vamos a juicio como no van a poder demostrar nada porque hasta los testigos que ellos dicen se han negado entonces nos van a descargar a nosotros y nos darían el derecho de una contrademanda por demanda temeraria saben por qué yo no lo hago porque ninguno de los tres ni los tres juntos valen la pena que uno haga eso bueno pues muchas gracias muchas gracias a lucho género miembro del comité político del pld por esta comparecencia al sol de la mañana 9 59 minutos cambio y fuera